¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Estás? No te gires. Mire, mire. ¿Estás? Yo no creo que haya... Yo, Edu, no creo que haya sido palo. No creo que haya sido palo y por eso no te lo pido, la verdad. No pasa nada si quieres que entrenarte frío, ¿eh? Ya, ya. Que entre. No, no, no. Dame un segundo, que te ha quedado el tiempo, ¿vale? ¡Qué bueno! ¡No! 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 ¡No!